El gobierno de Perú ha remitido una comunicación diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero también a los demás estados que integran la Alianza del Pacífico, planteando realizar una consulta entre todas las partes del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico para ver qué ocurre con el traspaso de la presidencia pro-témpore al Perú. Que ya saben, no se ha dado porque el presidente de México dice yo no voy a entregar a un gobierno espurio para el señor Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Dinaboluarte es un gobierno espurio e ilegítimo. Bueno, yo no voy a discutir las opiniones del presidente de México. Él como ciudadano, como político puede opinar lo que quiere, pero creo que su conducta en relación a la Alianza del Pacífico no es la de un jefe de Estado. Y ahí viene el problema. La diferenciación entre cuando tú opinas como político, como ciudadano, como persona, por supuesto, y cuando eres jefe de Estado y estás obligado en función del protocolo, de la normativa y de la dinámica de lo que corresponde a un jefe de Estado, en este caso en concreto como parte de la Alianza del Pacífico, ya no eres Andrés Manuel López Obrador, eres el presidente de México y representas a toda la población de México. Ha pedido Perú que se dé ese traspaso sin mayores dilaciones en aplicación del artículo 7, numeral 1 de dicho acuerdo. En esta comunicación diplomática se invoca el principio de Pacta Sumt Servanda, consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados desde 1969, en la que todos los Estados Partes del Acuerdo Marcos son también parte del mismo, por el que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Respuestas veremos, veremos, por supuesto, en el transcurso de los siguientes días. ¡Gracias!